1, 2, 3, 4 Somos Ángel y Jessy, vivimos en nuestra máquina de los sueños y en ella llevamos por todo Colombia nuestros sueños de libertad. Nos hemos preparado para iniciar un viaje sin regreso por el mundo entero. Quédate con nosotros a disfrutar de todas y cada una de estas aventuras. Bueno, y ustedes ya vieron que la máquina de los sueños 3 estuvo montada en una grúa hace unos días. Pues nuevamente lo está. Y estamos aprovechando algunos inconvenientes eléctricos para medir cómo se comporta la camioneta cuando está montada en una grúa. Aquí estamos midiendo espacios con Jessy. Este sería nuestro dormitorio. El dormitorio lleva su colchón, lleva sus mesas de noche, todas sus cositas. Aquí a este lado, miren como lo mostramos en el render, va el sofá cama. El sofá cama ya está, este se va a estirar, teciendo la cama de huéspedes. Aquí en este espacio tendremos la L de la cocina, que ustedes ya la vieron también en el render. Aquí está el comedor del taller, imitando el comedor de la casa, pero este no es el comedor. No se preocupen por eso, esto es de jardín. Ese comedor queda a esta altura, pero más o menos ocupa ese espacio. Y aquí en este costado es donde vamos a construir el baño, que es muy largo. Al fondo la ducha, aquí el inodoro, con su ventilación. Y aquí será el armario, que tendrá todas nuestras cosas personales. Bueno, cuchachada, acabamos de cerrar el taller. Son las seis y pasadas de la noche. Estamos aquí en BPM Garas Camper completamente llenos. Aquí pueden ver la máquina de los sueños 2. Ahí tenemos el chip hizo click. Atrás está la Iveco. Atrás está el trailer y el camper track. Y atrás tenemos otra camioneta. Estamos full llenos y muy contentos porque hay mucho trabajo. Pero hoy es un día muy especial para Jessy y para mí. Esta camioneta, como ustedes saben, ya se vendió. Ya tiene propietarios. El hecho de que no se haya ido de aquí no quiere decir que no tenga propietarios. Ya tiene propietarios. Lo cual quiere decir que ya nos toca desocuparla. Hay que respetar su nuevo hogar. Ya quedó ubicada aquí en el lugar donde va a estar permanentemente durante un mes. Porque los nuevos dueños van a viajar al exterior. Y mientras tanto le vamos a hacer unas actualizaciones, unas reparaciones, unas renovaciones a la máquina de los sueños 2. Lo cual quiere decir que Ángel y Jessy, ¿dónde van a dormir? Porque la Iveco no está lista. Pues muchachos, ni modos, tocó tirar gallinero en la Iveco. Como ustedes se dieron cuenta, ya tenemos algunas cositas compradas. Y vamos a dormir en el colchón. Aquí estamos alistando con Jessy una extensión que nos debe llegar hasta atrás, donde está la Iveco. Para poder alimentar, aunque sea dos lámparas. Una mesita va a ser nuestro mesón de cocina. La cocina que es de jardín. Que la usamos para que los chicos que alienten el almuerzo en el taller va a tener que ser la cocina de la máquina de los sueños 3. Bueno, vamos a empezar como nunca antes nos tocó empezar. Con gallinero a bordo. Así que les vamos a ir mostrando cómo va a ser este tema de la mudanza. Bueno, ya trajimos una extensión que viene oculta por entre los carros. Y la vamos a pasar por aquí, que hay dos orificios, miren los, que nos permiten entrar corriente al camper. Por ahora, por ahora, esos orificios están abiertos. Después, hay que mirar cómo le hacemos la función de estar cerrados mientras se la chuse. Y aquí está la Iveco. Déjenme mostrarles el gallinero. Este va a ser el gallinero por unos días. Arriba ya tenemos colchón. Y bueno, ahí estamos metiendo corriente. De pura casualidad, hoy tenemos vecinos. ¡Hola, vecinos! Desde Italia y desde República Dominicana nos están visitando amigos de Pocho, que están nos pegando aquí en el taller. Y bueno, vamos a tener una visita muy agradable en nuestra primera noche. Aquí, ¿cómo se pueden dar cuenta? Todavía no tenemos luz, porque no hemos conectado, pero Jessica ya está listando el aro de selfie. Uno va a ser nuestra luz de habitación y la otra va a ser nuestra luz de... ¿Cómo le llamamos? ¿Catinero? La luz de gatinero. ¿Sí, ven? Aquí están estos dos huequitos que les mostraba por debajo del carro. Ellos van a quedar. ¿Cómo voy a resolver que se tapen y se destapen? Cuando lo necesite, después lo resolveremos. Pero miren, nos sirven para entrar corriente desde el exterior. Y aquí vamos a tener, pues, cómo organizar luz por un rato, por un tiempo. Una temporada larga, porque los recursos para camperizar la Ibeco son bastantes y no los tenemos aún. Y pues el tiempo también escasea, porque tenemos mucho trabajo. Estoy con el gran hermano, con Pocho. Hola, papi. Bueno, y aquí estamos recibiendo la primera visita. ¡Un aplauso por la primera visita! ¡Eso es tener actitud! ¡Qué bonito, de verdad! ¡Pero atrás! Y bueno, muchachos, a veces no se han necesitado tener todo listo. Solo buena actitud y ganas de disfrutar del nuevo hogar. ¡Falta todo! Pero está la actitud, los amigos y las ganas. ¡Eso! ¡Está muy bien! ¡Muchero! Hola, mi muchachada, vamos por el mundo. Muy seguramente no me ven, porque yo sé que no me está compartiendo algo de luz. Bueno, muchachos, si la escuchan como refunfuña. Y eso que está feliz, está dichosa, porque estamos pasando nuestra primera noche en la Ibeco. Bueno, déjenme mostrarles que estamos en la Ibeco, miren, muchachos. Aquí estamos, estamos arriba en la capuchina. Mira, ilumina el ruido. Se siente muy especial, porque pues está el vidrio, entonces estamos viendo el cielo. Hoy desafortunadamente está nublado, pero cuando tengamos cielo estrellado va a ser espectacular. Ahora, déjenme voltear la cámara, les voy a mostrar más cosas. Aquí estamos, es la clara boya, está algo sucia porque el carro todavía está en trabajo. Y aquí estamos en la capuchina fina, ahí está Jessy. Nuestro yo, ahora hemos improvisado unas conexiones eléctricas para cargar los celulares. No tenemos televisión, no tenemos absolutamente nada, pero tenemos mucha felicidad. Si nos dan ganas de ir al baño, allá atrás tenemos nuestro poti, en lo que va a ser el baño algún día. Ahí está. Estuvimos compartiendo con unos amigos que llegaron de Italia y de República Dominicana. Vienen viajando desde Argentina en una pequeña van, están justo enfrente de nosotros. Pero como todavía no hemos abierto las ventanas frontales, no los podemos ver. Ahí está la puerta, que hoy desafortunadamente nos tocó dejarla entrecerrada. Afortunadamente estamos en nuestro garage, donde estamos seguros. Y bueno, muchachos, se siente muy feliz. Miren, aquí va a ser el espacio de guardar los zapatos, todavía falta hacer los cajones. Bueno, hay mucho, mucho trabajo por hacer. Pero ya nos trasteamos. Es la primera vez que nos trasteamos sin haber terminado una casa rodante. Pero estamos muy contentos porque es nuestro hogar. Estáola, que nos trasteamos solo. No hay mucho. Bueno, llevamos varios días Solucionando goteras Un día tuvimos una Chiquitica Esa fue chiquitita Esa fue la primera Era una gotita de nada Corrimos el colchón Nos hicimos hacia un lado Al otro día la sellamos Una vez sellada Se secó Y parece que lo habíamos logrado Pero días después Tuvimos tremenda gotera Allí La solucionamos esta mañana Y cuando creíamos cantar victoria Porque no veíamos entrar nada Por nuestro techo Le dio por entrar por la puerta Son cosas que toca ir conociendo Y aprendiendo de este tipo de trabajos Porque no sabemos hacerlos Entonces pues ahí debe ir una terra Desafortunadamente Y un empaque Miren que en la puerta Tienen los lados empaque En la parte de arriba Pues el camioncito es tan viejito Que ya no traía bueno el empaque Lo corté Y queda una entrada grande Y al colocarle un trapito Para que no entre viento Trajimos fue el agua Pero bueno Estamos aprendiendo Y toca ver Cómo se le da solución a eso ¡Gracias! 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 Una nueva actividad de BPM Garage Camper Comienza acá Tenemos a Pocho Que está encendiendo Asador de carbón Hoy con nueva técnica Tenemos los campers afuera La máquina de los sueños 4 Y está toda la familia reunida Y los empleados Porque esa bella mujer y yo Junto con mi mamá Y mi cuñada Nos vamos a un viaje Que les vamos a estar mostrando En todas nuestras redes sociales Para que se antojen Un viaje inolvidable Con bajo presupuesto Y con muchas ganas De salir adelante Muchísimas Más allá de la zona camper Donde estamos haciendo El rico asado Tenemos a más compañeros Está el resto de la familia Aquí en el restaurante De los suegros Está el suegro Que está junto con nuestro jefe De taller Hola, Baner Y su querida esposa Que vinieron a aportar Y a divertirse con nosotros ¡Gracias! atrás en el fondo tenemos la JMS, ahí no se le alcanza a ver sino las llantitas y el espejo aquí la MB de Pocho que también sale esta semana de trabajo y bueno muchachos un mes y medio estaremos por fuera de Colombia ¿no se imaginan en dónde? aquí sus apuestas, pueden comentar y les estaremos mostrando todo el contenido que llevaremos para ustedes durante estas 5 semanas en el extranjero bueno y la cosa se pone cada vez mejor vean, eso ya está empezando a salir carne, ven tía en el campamento camper ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!